Escucha, escucha Montaraz, los tiempos galopan más a prisa que tu caballo. Vimos reinar a la madre piedra en tiempos tan remotos que sólo quedan en la memoria de la piedra. Luego vino la época del Padre Fuego, quien hizo que la tierra llorase con torrentes de estaño, de plata, de cobre, de oro, de hierro. Ya ha parido demasiado mineral la tierra y es hora de que venga otra mujer a ocuparse del mundo y de sus seres. Esa mujer se llama luna o se llama agua y tenderá su manto afectuoso sobre el viejo mundo mineral y crecerán las plantas y el hombre se alegrará de compartir el reino vegetal. Montaraz, mis amos son los metales, lo mineral, lo que el fuego transmuta tiene valor en estas manos, pero no lo que el fuego destruye. El mundo vegetal que se avecina no necesita de los altruistas. Ahora serán los druidas los nuevos sacerdotes. Mi último trabajo será una hoz y tiene que estar hecha con hierro meteórico. Montaraz, es necesario que el druida que me sustituya tenga una hoz de hierro venido del cielo. Es necesario para él, para mi memoria y para el bienestar de la aldea. Tráeme en hierro sideral el peso de una pequeña sandía. Irá contigo Roldán, mi aprendiz. Roldán, ya sé que es muy joven, pero será tu acompañante. Él ya conoce muchas cosas que tú ignoras. Lo cuidarás, pero no volverás con él. En cuanto tengas el hierro y hayas descendido de aquellas colinas negras, lo abandonarás. Un saludo. essä, desde primer lugar a mercenaria el tiempo. Hяли con nosotros conjuntos parecidos para ver con un cac excusesita.